A ver, ahora vamos a hablarle al director de subnosis, el doctor Pacheco. A ver qué pasa. Ok. 4, 4, 9, 9, 10, 7, 9, 0, 0. Este es el ISEA de Aguascalientes, el director de subnosis. 7, 1, 2, 3. Tampoco contestan. ¿Cómo ven? Todos los huevonarios públicos se dieron su día. Ya es cuestión de cada viernes, ¿verdad? Nadie, nadie contesta. Una oficina llena de gente y nadie contesta el teléfono. Nadie. ¿Cómo es posible que el ISEA esté cerrado? ¿O será que el doctor Pacheco se fue a las once y media a comer? Nada, no contesta el doctor Pacheco. Ni su asistente Oliver, nadie contesta ese teléfono. Vamos a volver a marcar, pero esta vez vamos a marcar al conmutador. Ok. Vamos a ver. Ojo, pues, la línea no quiere dar. 4, 4, 9, 9, 1, 0, 7, 9, 0, 0. Vamos a ver si el conmutador nos comunica con el doctor Pacheco. 0, a ver si me manda conmutador. Nada. Ok. ¿En tono? Y sigo esperando. Nada. No contesta. Tampoco hay nadie en el conmutador. Oye, gobernadora Tere Jiménez, contrata gente para contestar los teléfonos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde están nuestros impuestos trabajando para nosotros? Nada. No hay nadie. Es viernes 4 de agosto, 11 y media. Y no hay quien conteste los teléfonos en ninguna oficina de gobierno. ¡Guau! ¡Guau! En serio. Nada. Vean todo lo que suena y nada. Nadie contesta. Qué bueno que estoy pidiendo la protesta en miércoles, a ver si hay alguien ahí. ¡Guau! Y no contesta, ni siquiera conmutador de licea. ¡Guau! Nadie, nadie contesta. Vean todo lo que suena y nadie contesta el teléfono. Disculpen el acercamiento a mi mejilla. Pues es la única forma en la que pueden ustedes escuchar lo que está pasando. Que nadie conteste el teléfono. No hay respuesta a la ciudadanía de nada. Pues como vieron, amigos. Simplemente no saben contestar el teléfono estas personas. Y estos son a los que les pagamos por atendernos. ¡Híjole! Ahora en las siguientes elecciones, verdaderamente hay que echar coco a quien vamos a poner en esas sillas, en esas oficinas, ¿verdad? ¡Cabrón! Nos vemos, amigos. ¡Gracias!